Acompáñenme a conocer en persona a un chico francés con el que he estado hablando desde hace seis meses y medio. Un poco de contexto, ¿se acuerdan de Antoni? Antoni y yo nos conocimos gracias a mi página porque el primero fue seguidor, me empezó a hablar, empezamos a hablar, nos hicimos amigos. Y el año pasado cuando fui a Francia, él fue el que me llevó a turistear en París, que andaba yo de antro y todo. Bueno, este chico es su primo. El primo de Antoni está haciendo tour aquí en México porque quiere conocer el país, quiere vivir como mexicano, comer como mexicano, quiere vivir la experiencia completa. Entonces empezamos a hablar, nos hicimos amigos y el punto es que ya llevamos mucho tiempo hablando, pero no lo conozco. No lo conozco en persona, nunca en mi vida lo he visto. Es su primera vez aquí en México, así que yo quiero ayudarle a que tenga la mejor experiencia posible. Le preparé una canasta llena de dulces para que pruebe porque es bien dragón y quiero que pruebe todos los dulces que tenemos acá. Hice este cartelito para ir por él y pues bueno, vamos al aeropuerto. Obre los ojos, ahí va. Oh la la, oh la la, ça va a grair ce soir. No, mais c'est trop incroyable. No, vraiment Maggie, t'es el son de la veine. C'est incroyable. Y a un truc dans le sac. Oh, incroyable. Il y a une autre chose. Incroyable, incroyable. En plus j'adore les bracelets. Oh la la. C'est la carte du Mexique. Putain mais c'est, alors attends. Oh là c'est comme ça. Ouais. Je vais avoir trois chaînes, tu sais que je vais avoir trois chaînes parce que j'en ai déjà deux là. Incroyable. Ça écoute. Bon, on va le mettre maintenant en fait. Je suis trop content. Je vais pouvoir ramener ça en France. Exactement. Ça c'est cool. Con tequila. Oh, c'est intéressant là.